No, 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 vale. Buenos días, vamos a hacer un pre-examen a la señorita María, que ya lo tuvimos la semana pasada, a ver si está preparada. Vale, te digo, el examen se compone de tres partes. Primera parte, comprobación previa, donde yo tengo una pregunta de interior, de motor o documentación. Segunda parte, conducción autónoma, donde yo le te dejaré circular el libro durante 10 minutos o te diré que me lleves a algún sitio. ¿Usted es de Murcia? No. ¿No conoce Murcia? La conozco, pero... Supongo yo que su profesora habrá preparado las condiciones autónomas. Sí. Vale. Y la tercera es una conducción dirigida. Si no te digo nada, seguiremos de frente. Si no es después de frente, haremos caso a la señalización. Te voy a indicar izquierda, derecha o por paneles. Vale. Si le digo estacionar, siempre haremos un vehículo de referencia y marcha atrás. Si tienes cualquier duda, me puedes preguntar, ¿vale? Prefiero que me preguntas que te equivoques de... Vale. Vale. Comprobación previa. Me va a poner las luces de carretera. ¿Ya están? ¿De qué huele es el testigo? Naranja. Verdoso. ¿Las largas? Sí, luces de carretera o alcanza. Si, a tope a la derecha. Sí, aquí. Ay, el testigo azul. Ah, pero eso son las largas. Larga o carretera. Vale. Vale, pues venga, me va a llevar usted a autovía. Vale. No le comentó las faltas, vale, se las comentó al final. Bueno, pues... Primero era lo mismo. Primero? No. Por ahí. No. 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 Gracias por ver el video 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 Primera salida Recuerde que todos los giros hay que señalizarlos Izquierda They did so Gracias por ver el video 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 Y la próxima Y ya vemos a la derecha Y ya por la avenida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?